Saludos, buenas tardes, compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias, a esta hora en la subsecretaría de gestión de riego de Barranca Bermeja, del distrito. Buscamos al titular de este despacho, Adil Romero, para preguntarle por las condiciones del río Magdalena en este momento, debido a la situación que se presenta en el mismo. ¿Cuál es la situación con la... Buenas tardes, señor subsecretario. Buenas tardes, Pedro. Bueno, el río Magdalena hoy amanece con un nivel de 2.30 metros. Quiere decir que estamos en una temporada en donde el comportamiento del río es totalmente bajo. Barranca Bermeja está presentando temperaturas casi de 40 grados centígrados, lo que nos indica, pues, que tenemos que tomar todas las medidas de prevención para que, en caso de que se presente algún conato de incendio forestal, podamos actuar de manera inmediata. También es importante recomendarle a la comunidad en esta época seca darle un manejo responsable al uso del agua y la energía eléctrica. También los cuidados cuando se dan estas situaciones porque la gente se confía y se va a bañar y terminan ahogados. ¿Qué decir frente a eso? Claro que sí. Tomar todas las medidas de prevención en aquellos lugares en donde las familias acostumbran los domingos a ir a compartir un sancocho y, confiados de la temporada seca, fácilmente pueden incurrir en errores y terminar en situaciones lamentables. La invitación a tomar todas las medidas de prevención y a tener a la mano los teléfonos de los organismos de socorro para que, en caso de cualquier eventualidad, podamos accionar de inmediato nuestro plan de contingencia. Señor secretario, frente a esta situación que se da cuando el río está como está ahora, hablan de abandono. ¿A qué se debe esto? ¿Un fenómeno natural o desidia oficial frente al cuidado del río? No, esto son situaciones naturales. Es normal que en época seca el nivel del río baje. Entonces, lo estamos monitoreando dos veces al día, 6 y 30 de la mañana y 3 de la tarde. En el tema del muelle, estamos esperando que se den inicio al proyecto Distrito Malecón y todo eso va a quedar bien bonito. Muy bien, es el subsecretario de gestión del río de Barranca, Berbeja Adil Romero, hablando sobre la situación del río Magdalena en este momento. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes.